Un día como hoy, 17 de septiembre de 1894, moría José Manuel Estrada, diputado nacional, escritor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es también conocido por su extensa obra escrita sobre educación. Fue también una de las figuras más eminentes de la oposición al laicismo y uno de los más renombrados oradores argentinos involucrados en el debate por la Ley de Matrimonio Civil. En conmemoración de su fallecimiento y en honor a su ardua lucha por la educación argentina, se celebra este día como el Día del Profesor. Un día como hoy, 17 de septiembre de 1894. Gracias por ver el video.